Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. La joven promesa hondureña Keirol Figueroa está teniendo un crecimiento increíble en su carrera como futbolista. Desde temprana edad el Catracho ha estado formándose en el Liverpool, uno de los equipos más grandes del mundo. En Inglaterra Figueroa es tildado como el niño prodigio de Liverpool por su gran calidad y recientemente fue ascendido a la sub-18 del equipo, en donde está recibiendo una enseñanza más intensa y exigente, pues en cualquier momento podría dar el gran salto a la mayor del club. El pertenecer a esta institución le ha dado muchísimos beneficios al hondureño, que con tan solo 15 años de edad ha firmado contrato con una de las mejores marcas del mundo, como lo es Puma, quienes se encargan de vestir a jugadores de talla mundial, como ser Neymar, Memphis Depay, Luis Suárez, entre otros. Asimismo, al pertenecer a un club importante, Figueroa es representado por una de las mejores agencias, como ser Bayern for Management, la cual se encarga de representar al campeón del mundo con Francia, Antoine Griezmann, quien es el ídolo del Catracho. Según el medio inglés Daily Star, Keirol Figueroa tiene como mentor al jugador del Atlético de Madrid, y según este mismo medio, el crack francés tiene comunicación directa con el jugador Catracho. Cabe señalar que Griezmann tiene la intención de convertirse en agente una vez se retire del fútbol, es por tal razón que ha estado interesado personalmente en el ascenso de la joven promesa hondureña que milita en el Liverpool. Según este medio, una fuente cercana a la familia Figueroa les reveló que Griezmann suele escribirle a Figueroa y que éste se sorprende cuando recibe mensajes del francés, ya que aseguran le tiene muchísima admiración. No cabe duda que Figueroa tiene un futuro prometedor, por lo que la federación debe mostrarse a la altura del jugador, ya que éste podría fácilmente jugar para la selección inglesa, ya que cuenta con pasaporte británico, además de que éstos han estado siguiendo la carrera del jugador. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, recuerda suscribirte a mi canal, dale like al video y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región.